Y ya adelantamos en el primer bloque que vamos a tener un contacto en vivo con un compatriota que está viviendo en España. Hace dos años reside en Barcelona donde está estudiando diseño de moda y se dio a conocer que él desfiló para un evento que se llama 080 Barcelona Fashion para la marca específicamente Verbena Atelier. Así que estamos con él. Bienvenido a nuestro programa Periodismo Joven, Ricky Moche. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Hace cuánto estabas en España, Ricardo? Hace dos años llegué acá. En realidad este año cumplo dos años. Todavía tenés el acento paraguayo ahí. ¿Qué pasó? Que todavía sí mantenés el acento paraguayo. Sí, sigo teniendo el acento paraguayo. Es algo que quiero conservar. Porque conozco compatriotas que vienen por una semana y ya son totalmente españoles. Por supuesto. Y contanos ahora, ¿cómo fue esta experiencia de ir a España a dedicarte a un área que es tan difícil de triunfar en Europa y en cualquier país del mundo que es el modelaje? Sí, la verdad que no es muy fácil. Y menos viniendo y empezando de cero. Como siempre, yo ya tenía un poco de experiencia porque en Paraguay me dedicaba a esto. Pero venir acá, empezar desde cero, no conocerle a nadie. Fue un poco difícil, pero ahora me estoy haciendo de camino y creo que voy consiguiendo cosas y eso me gusta mucho. Ricky, ¿cómo conseguiste justamente desfilar para Verbena Atelier? Con el diseñador había hecho fotos antes, justamente para la marca también, y me había comentado que se estaba presentando para la Semana de la Moda y si quería desfilar para ver que estaba buscando algo como mi perfil. ¿Y qué le dijiste? Que sí, sí, de una, de una. ¿Y desde cuándo que nació esta pasión por el modelaje en sí? Desde los 17 que yo estoy haciendo esto. Empecé en Paraguay, famoso en Paraguay, desfile de colegio, desfile de shopping y nada, empecé a hacer fotos con compañeros que estaban estudiando fotografía y ahí se me abrieron más puertas. ¿Y qué pasó cuando te viste en esta reconocidísima revista Vogue España? Dios, te juro, para mí fue como, no sé, yo todos los días busco fotos de Vogue para hacer collage porque yo estoy de diseño de moda y siempre soñando, diciendo, ojalá que algún día mi foto esté acá. Y un día me despierto y yo estaba en clase justamente y le digo a mi profe, profe, discúlpame, pero mirá, mi foto está en Vogue. Y ella me dice, genial, felicidades. ¿Qué te dijo tu profesora en ese momento? Me dijo, genial, felicidades, enhorabuena, dicen acá. Y me dieron la enhorabuena por mi logro. ¿Y cuáles son tus planes ahora posteriores a este desfile? Nada, seguir avanzando con todo esto porque con este V080 se me están abriendo muchas oportunidades. Ya quiero mandar mi porfolio para Madrid la próxima temporada, que es primavera-verano, y a ver con qué diseñadores trabajo la próxima. Pero para el V080 ya tengo algunas confirmaciones para la próxima temporada. Qué bueno, y ya habías participado ya en una temporada anterior también, no de este evento, sino de otro. Estuve en otro evento de moda, que era un evento de diseñadores emergentes y también estuve desfilando. Pero esta fue mi primera vez en la Semana de la Moda de Barcelona. ¿Y cómo te recibe la gente allá? Porque digamos que muchas veces que entra un extranjero en un país en sí es difícil. ¿Cómo te trata la gente ahí? ¿Cómo te recibe cuando estás en la pasarela y demás? La verdad que muy bien. Empiezan ya con el acento preguntándome de dónde soy. Y creo que en cierto aspecto llamo mucho la atención por los rasgos también que tengo. Y antes tenía el cabello corto, ahora lo estoy llevando largo. Y son cosas que me dan un plus, creo yo. Y me tratan muy bien, no me puedo quejar. ¿Y cómo reaccionó tu entorno cercano, tu familia, ante este logro tan importante tuyo? La verdad que mis amigos, mi familia, todos están muy contentos. Y aparte me habían escrito de otro diario también para hacerme una entrevista y salió en la edición impresa y todo. Y nadie se esperaba. Y mi mamá me dijo que en su trabajo le dijeron, ¿cuánto pagaste para que publiquen esto? No, creyeron que era pago. Sí, ella le dijo, no, yo no pagué nada, no tengo plato para esto ahora. Y algo muy curioso que también pasa es que no mucha gente conoce el Paraguay. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando les comentas que sos paraguayo? Me dicen primero Uruguay. Yo les digo, no, Paraguay, existe un país que se llama Paraguay. Y nada, siempre me dicen que no conocen mucha gente, cosa que a mí me parece muy extraña porque yo sé que hay muchos paraguayos acá en Barcelona y en Madrid generalmente. Pero casi siempre me dicen que yo soy el primer paraguayo que conocen. Y nada, yo les muestro un poco de todo. Yo me relaciono mucho con gente de la moda. Les muestro los modelos que tenemos en Paraguay. A mis profes, les muestro los diseñadores, les muestro los tejidos que tenemos, porque tenemos el Nandupti, tenemos el Porubi, tenemos el Aopoí. Y quedan encantados ellos. Sí, justamente eso, Ricky. ¿Qué te dicen cuando ven un trabajo artesanal pero tan, tan pulcro? Les encanta, les encanta. Te juro que les encanta. También les muestro fotos de nuestras personas indígenas que viven allí, todos los maquillajes que hacen, esos trabajos con plumas que hacen. Y nada, es algo muy llamativo la verdad para ellos porque no conocen. ¿Y tuviste ya la oportunidad de reunirte con la comunidad paraguaya? En realidad, sí, no con la comunidad paraguaya en sí, pero tengo muchos amigos paraguayos aquí y sí, solemos reunirnos. Pero yo no soy mucho de tomar tereré y creo que ahí desencazo un poquito. Bueno, aprende, Ricky, que vamos a ser parte de nuestra cultura. Sí, total. Pero aparte ahora acá hace frío y la gente sigue tomándote el Evo. Contar un poco acerca de tus proyectos acá en adelante. ¿Te gustaría, me imagino, seguir viviendo y ejerciendo esto que estás estudiando en España? Sí, sí, sí. Eso justamente estaba comentando con unos amigos el otro día. Me falta solamente un año ya para terminar diseño de moda. Bueno, fuimos hace poco a una visita a la fábrica de mango y para mí fue así algo increíble porque en 40 minutos nosotros ya estuvimos en la fábrica de mango, donde todo se mueve, donde todo sale, donde todo empieza. Y me quedé así como, si yo estuviese en mi país, que me encanta mi país, pero no iba a tener estas oportunidades. Iba a ser algo que está, no sé, a años luz. ¿Y cómo te nace justamente esta oportunidad de ir a estudiar diseño de moda a Barcelona? Nada, estuve averiguando algunos cursos al principio, universidades y todo, que ustedes se deben imaginar que la carrera de moda es cara en todas partes. Mismo en nuestro país es caro. Pero encontré algo que iba como acorde a mis posibilidades y de una vine. Y nada, estoy muy contento con esta experiencia, la verdad. ¿Qué es lo que más extrañas de tu vida en Paraguay? Decías recién que no tomas tereré, pero seguramente comés, si yo, alguna chipa o sopa paraguaya. ¿Cuáles son las costumbres que más extrañas acá de nuestro país? ¿Sabes qué? Desde que vine acá a Barcelona comí muchísima sopa paraguaya, porque la mamá de una amiga, que es como una tía para mí, me solía hacer antes todos los fines de semana la sopa paraguaya. Entonces, aunque ustedes no me crean, lo que yo más extraño de Paraguay es el calor. No, en serio. Me gusta demasiado. Lo que más odiamos nosotros. Y el calor, le extraño a mis amigos, a mi familia y la comida también. Lo que no hay acá, por ejemplo, es poroto y yo amo el poroto con fideos. Mira vos, no comen poroto allá. No, y cosas así. Sí, pero la verdad que no me puedo quejar porque hay supermercados latinos en donde hay muchos productos paraguayos, donde encontré hasta galletita tip y la encontré acá. Decime, Ricky, y bueno, en esta oportunidad desfilaste para Verbena, pero conociste también a otros diseñadores renombrados que vos querías conocer. ¿Pudiste hacer un contacto también como para después poder hacer una producción fotográfica de repente con ellos? Sí, 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 conocí, conocí muchos diseñadores aquí de Barcelona. Que cuando yo llegué recién, la verdad que no, porque en Paraguay no nos llega mucha información de ellos. Pero ya una vez estando acá y estudiando moda, te moves en este ámbito y conoces gente y ves el trabajo. Y sí, tuve la oportunidad de entablar conversación con ellos y siempre así como, quien no quiere la cosa, le digo, a ver si la próxima trabajamos juntos. Y ya está, y como... Y también pasa que, bueno, que la moda le da mucho oculto a la imagen, a la estética y es sabida también que existe cierta xenofobia en España o en Europa en general con la gente de Sudamérica. ¿Vos te tocó vivir esto? ¿Tuviste alguna mala experiencia o en algún desfile o en la vida cotidiana? Por el momento no todavía. Con gente que me tocó trabajar, no. Con gente en general, tampoco creo. Yo no me siento discriminado, por suerte. Pero sí, a veces escucho comentarios xenofóbicos o malintencionados, pero no hacia mi persona, hacia otra gente. Y trato de corregir eso. Y más si viene de gente con la que puedo, como intercambiar, como se dice, con la que puedo, puntos de vista. ¿Existía mucha variedad de nacionalidades entre los compañeros que tuvieron la oportunidad de desfilar contigo, Ricky? Sí, 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 pero todos eran de Europa, pero había gente, ni un solo latino, pero había gente de España, de Rumanía, de Italia, de Alemania y yo el paraguayo. Un paraguayo. Un paraguayo. ¿Y qué te quedó de ese intercambio, de estar compartiendo en ese desfile? Nada, me quedó la experiencia, que fue súper genial. Como te digo, yo ya había participado en desfiles y también sé cómo se manejan en la Semana de la Moda de nuestro país. Y no, es totalmente diferente. Estuvieron hasta el último segundo detrás mío, peinándome, maquillándome, retocándome, viendo que la ropa no esté arrugada. Y no sé, es totalmente diferente. ¿Y cómo podés definir la colección de verbena, Ricky? Porque veíamos que tenía muchos colores metalizados, muchos colores fuertes también. Sí, la colección de verbena para mí fue genial, fue algo totalmente diferente. Como ustedes saben, nosotros estamos ahora en otoño-invierno acá. Y todo el mundo se esperaba. Todos los otros diseñadores tenían diseños grises, diseños negros, colores oscuros, colores tierras. Y viene Josué, Josué Quesada, el diseñador, y pone colores metalizados, colores brillantes, crop tops y shorts, como el que te estaba llevando. ¿Y tu look, cómo podés definir que es el que estamos viendo justamente? ¿Qué pasó? ¿Tu look, cómo podés definir ese look que vos utilizaste en el desfile, que es el que estamos viendo justamente? Estamos mirando en pantalla. Sí, sí, sí. Yo quedé encantado con mi look y más que nada quedé encantado con las medias, que nunca vi algo así con pedrería. Y para mí fue muy genial. Yo me lo pondría eso. Estuve comentando con el diseñador al final del desfile que no es algo para llevarlo día a día, pero en una fiesta o en algún acontecimiento importante, yo creo que vas a ser el que más llama la atención con esta presentación. Igualmente, Ricardo, te veo algo así como cierto parecido con Julio Iglesias Jr. ¿No serás hijo de Julio Iglesias, verdad? No, no soy su hijo. Y decime, ¿cuál es tu proyecto más anhelado? ¿Tener una marca de repente, ya que estás estudiando diseño de moda? Mi proyecto más anhelado ahora mismo es trabajar con algún diseñador, con un diseñador en concreto que es Palomo Spain, que hace vestidos para hombres. Allí ya se imaginan todo lo que es. ¿De qué nacionalidad es él? ¿Qué pasó? ¿De qué nacionalidad es? Español, de Madrid. Y en este momento tu familia también te está mirando. ¿Qué palabras te gustaría decirle y también comentarle un poco acerca de lo que estás viviendo y el momento de tu vida actual? Nada, que estoy muy agradecido porque gracias a ellos tengo esta oportunidad. Muchísimas gracias a mi mamá por apoyarme desde siempre, a mis hermanos y a mis primos. Y nada, estoy muy contento. Estoy logrando mis sueños y nada, de a poquito, pero valió la pena. Ricardo, Mochette, muchas gracias por acompañarnos. Que sigan los éxitos. Seguramente te tendremos acá en alguna visita al Paraguay. Seguramente. A ver si nos vemos a fin de año. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. No, por favor, muchas gracias a vos. Nosotros nos vamos a una pausa y seguimos con mucho para contarte en Periodismo Joder.